Como Lineth Yuranitriana de 29 años de edad, fue identificada la joven que falleció la noche de este miércoles 23 de septiembre en medio de un accidente de tránsito. La mujer se encontraba sentada en una motocicleta al borde de una vía en el barrio Villa de Leyva cuando el conductor de un vehículo al parecer perdió el control del mismo y colisionó contra ella. Donde el conductor de un automóvil de placas KBJ 944, conducido por Jesús Andrés Riascos, choca contra dos motocicletas. En una de las motocicletas se encontraba al parecer sentada la dama Lineth Yuranitriana de 29 años y el vehículo tipo automóvil choca contra la humanidad de esta peatón. La joven fue atendida por unidades de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja y trasladada hasta la clínica La Magdalena, donde minutos después, por la gravedad de sus heridas, falleció. Es remitida a la clínica Magdalena, pero posteriormente a las 00 y 38 AM falleció debido a las lesiones. Las unidades de tránsito llegaron al lugar, procedieron a hacer el levantamiento del cadáver y a inmovilizar los vehículos en patios. Según el comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, al conductor en el lugar de los hechos se le realizó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado negativo. Se hace la prueba al conductor resultando negativa, desafortunadamente reportando otro hecho muy lamentable, otra familia de luto en el día de hoy. Hacemos el llamado a los conductores que respeten las normas de tránsito porque esto desafortunadamente es lo que está quedando, muertes o lesiones graves por accidentes de tránsito. Con este hecho ya son dos los fallecimientos fatales ocurridos durante la semana por accidentes de tránsito. Las autoridades se encuentran preocupadas por el incremento de estos hechos desde el fin de la cuarentena. Por tal motivo hacen el llamado a los conductores para que tengan cordura y respeten los límites de velocidad para evitar que sigan ocurriendo estos desenlaces fatales.